Muchísimas gracias a todos los que participaron y nos apoyaron para la realización del trabajo del día de hoy, a todo el equipo. Agradezco también a toda la gente que ha enviado sus mensajes, que está, me han hablado la gente de Canadá, de Estados Unidos, hay gente en España y aquí en República Dominicana. Para todos, muchísimas gracias hoy por la naturaleza del programa. Pude estar participando un poco en el chat de manera personal para todos ustedes. Gracias. Tengo algunas comunicaciones que me han enviado y que la iremos compartiendo en la jornada de esta semana. Mañana tratamos un tema medioambiental, pero también quisiera retomar un poco esta conversación del sacerdote, esta vez viéndolo desde la perspectiva legal y también psicológica, con dos de nuestras colaboradoras aquí en este programa, pensando en los padres y en las madres que eventualmente puedan tener a sus hijos, señales, cómo detectarlas o cuál es el tipo de vínculo que deben guardar o cómo, mucha gente se pregunta, cómo protejo yo a los míos. Vamos a hablar de eso en el día de mañana. Mientras tanto, por el día de hoy, yo les agradezco profundamente la atención prestada. Este video lo suben a nuestra cuenta de YouTube un poco más tarde, después de la transmisión en vivo. Yo les pido, por favor, que lo compartan. Compartan la entrevista de la madre y compartan este video y suscríbanse. Es necesario que hagamos de este canal un canal grande, la cosa como es. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!